Oscar Olivares y Nestlé presentaron un vibrante mural en el latillo. Y es que el municipio se engalana con esta nueva obra de arte que se convierte en un punto de encuentro para la comunidad. La obra está inspirada en las características importantes de la capital como la historia y los elementos naturales que la adornan. Bueno, es un día muy emocionante porque estamos presentando el primer mural del mundo realizado con empaques de productos en estrés. Entonces, por supuesto, se han hecho cuadros, se han hecho obras de arte pequeñas con empaques y todo tipo de productos, pero nunca un mural al aire libre y con una escala tan grande. Entonces, ha sido un reto muy importante en cuanto a la técnica que implicaba, al reto que implicaba también la recolección. Bueno, la verdad, muy emocionado por el impacto que está generando. Más de un año de preparación. Mientras se preparaba lo que es el diseño del mural, se evaluaban los colores y texturas que íbamos a tener, se planificaba el pegamento y el recubrimiento que iba a tener la obra. Y, por supuesto, luego ya la ejecución del mural que tardó alrededor de tres semanas. Sí, trabajar esto a sola habría sido imposible. Tuvimos un equipo de cuatro ayudantes de Iguana Multiservicios que, bueno, me acompañaron. Un equipo fundamental y muy importante porque había que recortar, había que aplicar el pegamento en cada empaque y en la pared para que pudiéramos tener una mejor adhesión. Es realmente un trabajo tremendo en equipo. El collage, por supuesto, es fundamental. En Venezuela, de hecho, tenemos artistas muy importantes del collage que han utilizado o han creado obras de arte, por ejemplo, con billetes, con otro tipo de productos, que han hecho obras tremendas. Y, bueno, han sido una inspiración sin duda. Y también el maestro Cruz Díez en cuanto al cinetismo, en cuanto a evaluar que cada vez que una persona está caminando o transitando la obra, va a cambiar la obra gracias a su visión, gracias al punto de vista que tiene. Bueno, los invito acá en el latillo, van a disfrutar del primer mural del mundo hecho con empaques de producto de Nestlé. Además, hay una experiencia de realidad aumentada que van a poder experimentar al venir al mural. Y también el primer mural de tapas que se hizo en Venezuela, que está a muy pocos metros de esta obra. Entonces, es prácticamente venir a un museo casi que de la historia del arte ecológico en Venezuela. Conoce más detalles en nuestro portal web tendenciainternacional.com